Mediante seis diligencias de registro y allanamiento, se desarticuló al grupo delincuencial Los de la Orilla. Fueron capturadas 10 personas en los barrios San Miguel del municipio de Girardot, mediante orden judicial por los delitos de concierto para aliquil, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este grupo delincuencial era liderado por AMIASTIC, encargado de asignar roles específicos a sus integrantes, quienes distribuían el estupefaciente bajo la modalidad del domicilio. Además, tenían a su disposición un circuito cerrado de cámaras para monitorear el sector y así percatarse de la presencia de la Fuerza Cúbica. En el marco de la operación se logran los siguientes resultados. Un arma de fuego tipo revolver calibre .38 marca Colt. Un arma de fuego tipo revolver calibre .38 marca Smith & Hueso. Un arma de fuego tipo pistola marca Pietro Verete. Una motocicleta incautada, una grabadora de video digital y un teléfono celular. En este operativo participaron las seccionales de investigación criminal e Interpol, como el grupo de operaciones especiales GOES, bajo la coordinación de nuestra Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias.